Arriba bailadores, Diego Fresenga, Manu Magariña, una noche más, de fiesta alegría Yo lo tengo así pa' ti, pa' ti Baila, baila Para ti, por 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 ti Los barcos engananaron, la gente espera al ganado Esta sí es la fiesta buena, la fiesta en Corraleja Esta sí es la fiesta buena, la fiesta en Corraleja Ay, mate, por ti, por ti, por ti, por ti Carmen querido, tierra de amor, en salud, en suelo, bajo tu cielo En primavera siempre tu suelo, bajo tu sole, lleno de ardores Como las pieles que dan sus cañas, tienen sus hembra, los labios rojos Toda la fiebre de tu montaña, la desmaneja de entre los ojos Tierra de placeres, de luz y alegría De lindas mujeres, caro en tierra mía ¡Vaya, graña! ¡Vaya duro! ¡Vaya duro! ¡Vaya duro! ¡Vaya duro! Mariposas amarillos no dicen Babilonia 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 Santa Matamata que llega hasta ajena Y en la playa San Felipe Y en San Pedro Alejandro Santa Marta Santa Colombia Santa Matamata que llega hasta ajena La besa tropical, abrilla de la mar Que da rico sabor a su boquita La estrena de la sal, el sabor sensual Permite a saborear a su boquita Yo quiero disfrutar de mánico placer Pensando sin cesar a su boquita Debajo del palmar, la zona es humildad Permíteme soñar a su boquita Poquita de miel Pa' volver, pa' volver, pa' volver Hayos bailadores de Acraña Con Garibaldi Siempre Y acabó Y el aplauso arriba, hombre